Se que ustedes a tan temprana edad ya recibieron el Espíritu Santo, ahora quiero saber por qué a esta edad decidieron que lo necesitaban buscar. Porque hay muchos jóvenes, o hasta adultos, vivemos la gran parte de nuestra vida sin saber qué hacer de nuestras vidas. Pero si ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, ¿qué los motivó a buscarlo? Bueno, a mí fue la motivación de ese vacío, ¿no? Que siempre buscaba cosas en amigos, en cosas materiales, teléfonos, zapatos, lo usual, ¿no? Que todo un joven tiene o desea en la vida. Además, cuando ya no había, cuando ya tenía todo, no me llenaba nada. Entonces dije, pues, ¿qué hay más? Y ahí es cuando conocí la iglesia. ¿Y a ti? Bueno, yo, fue porque yo vi que me faltaba. Yo, como dijo Eric, yo tenía un vacío también adentro de mí. Yo no sabía lo que hacer. Yo también lloraba. Y tenía algunos problemas también con mi familia, que eso me llevó a llevar a Jesús, me llevó a llegar a Jesús, buscar el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue sus experiencias? ¿Qué hicieron para recibir el Espíritu Santo? Bueno, allá yo vengo de la iglesia de Brent, entonces allá hay una isla, una playa cerca. Entonces fuimos, yo iba a orar a las tres de la mañana, iba a las vigilias de viernes, oraba, pedía al pastor que orara por mí, sacrificaba un sacrificio. ¿Y a ti? Bueno, para mí fue soltar amistades, soltar compañeros de la escuela, todas las cosas materiales, como él dijo, sacrificio, ir contra tu propia voluntad, ¿no? Porque es mucho de eso, sacrificio, más que nada. ¿Y en qué les ayuda el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo me ha ayudado a ser más sociable con las personas, más paciente, en la casa. A veces yo era muy desorganizado, pero ahora mantengo mi tiempo firme, soy más organizado. Y soy la diferencia, básicamente, en mi escuela, entre los niños. ¿Y a ti? Bueno, es básicamente lo que Eric dice, es casi igual a mí, me ayuda a direccionarme, a hacer lo correcto, a los estudios, yo era un mal, yo sacaba F cada vez, ¿me entiendes? Más, yo, 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 cuando recibí el Espíritu Santo, supe que tenía que ser organizado, ¿me entiendes? Porque Dios le gusta la organización. Entonces, yo fui, digamos, fui diferente con mi madre, con mi padre, me portaba bien, dejé las malas amistades, y todo cambió completamente, cambió todo. ¿Qué es lo que más les llama la atención del Espíritu Santo? Cuando uno lo recibe, el sacrificio, sacrificio, ¿no? Uno es probado para cualquier cosa, probado para prueba, probado para esto, que también Dios prueba a uno si uno quiere el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, yo, eso es lo que me interesa, cada cosa tiene una prueba, está el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, tiene una prueba. Bueno, a mí lo que más me interesa, como él dice, es que, que cómo, cómo transforma ese Espíritu a la gente, cómo llena ese vacío que tú has estado buscando por muchos años, en otras cosas, y cuando lo recibes, es como, como él dice, un cambio total, un cambio drástico en tu vida. Hola, chicos, los invito a que participen en el ayuno de Daniel. Si usted desea recibir el Espíritu Santo, por favor, comience a ver ese día uno en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.